¿Les digo un secreto? Oh my God ¿Ves? No puedo No puedo con esto De gustarme, no me gusta Pero sí en lo práctico Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo por Ti Mi nombre es Yelani Y en el día de hoy voy a estar haciendo un huge haul De cosas que he comprado para mi nueva casa Para los que no me conocen Tengo muchas cosas que me gusta hacer Como colorear Leer Pasar tiempo con mi familia Creo que casi todos nos gusta eso Bailar Pero sobre todo me encanta organizar No tengo mi casa perfecta Pero sí me gustan mucho los videos de decoración, de organización Desde que llegué a este país los consumo Siempre soñé con hacer algo referente a este tipo de cosas No estudié nada que tenga que ver con organización Con decoración Solo me gusta hacerlo Y he visto muchos videos Y cojo ideas de aquí, de allá Otras que veo las cosas y me parecen necesarias O que se verían bonitas Este tipo de videos me encanta consumirlo Y por eso hoy voy a estar haciéndole uno de estos videos Todas estas cajas Todas estas cajas Las compré antes de mudar Tengo una idea de alguna de las cosas Porque por supuesto se ven Se ven algunas de las cosas que ordené Recuerdo otras Pero exactamente No todas las que ordené Las recuerdo Porque fue antes de mudarme Y creo que me mudé como Hace dos semanas quizás Pero ya las había ordenado mucho antes La mayoría son de Bet and Bad and Beyond Me encanta esta tienda Esto no es sponsor Todo lo compré con mi propio dinero Pero es una tienda No es de las más baratas Pero si te afilias a ella Tienes el 20% de descuento Cuando compras con ellos Tienes free delivery También te dan cupones No solamente si eres afiliado a ellos Si solamente te inscribes No tienes que ser afiliado Y te llegan a la casa Cupones del 20% 10 dólares off Si compras un artículo de más de 30 5 dólares off Si compras otro artículo De más de 20, 30 No recuerdo exactamente 20% en un iron Pero si eres afiliado Tienes el descuento total De tu compra Estoy muy ansiosa Por abrir todas estas cajas Porque después de este video Yo creo que lo que le sigue Va a ser organizar mi pantry Mi nuevo pantry Ya en este canal Hice uno organizando El pantry de mi otra casa Que era mucho más pequeño Y estoy muy feliz Porque duró mucho tiempo Con la última organización Que le hice al pantry Es decir que sí funcionó esa De tantas que he hecho En este caso Este pantry es mucho más grande Y en base a que ya conocí esta casa Conocí al pantry Ordené algunas cosas Que creo que van a ser perfectas Para ese tipo de video Por aquí tengo algunas otras cosas Tengo esta cosita de aquí Que no fue en Bet and Bad and Beyond Y también Hay muchas más Que las compré Dije voy a guardarlas para el video Y realmente Les voy a ser sincera No las encuentro Porque Como he ido tratando De organizar Dentro de lo que puedo Porque no me han llegado Los muebles No me van a llegar En un buen tiempo Creo que a finales de este Me llegan unos En marzo otros En abril otros Pues entonces estamos En plena Recogida En este caso Antes era Para empacar para acá De la otra casa Y ahora es Para organizar la casa Yo creo que me van a tomar Tres, cuatro meses En que Yo vea el resultado final Quizás más En que yo vea el resultado final De lo que quiero lograr En mi nuevo hogar Pero ¿saben qué? Me voy a disfrutar el proceso No me voy a coger tanta lucha Si es algo que me tengo que decir Yo misma día a día Porque soy un poco Más trajillosa Pero me lo voy a coger Con calma En este momento Le voy a enseñar En que estoy Encaramada No sé si en su país Le dicen así Aquí estoy Porque Todo en esta casa Es alto Y con estas cajas Ni me veo Si me pongo ahí abajo Para yo poderme bajar de aquí Las vamos a apartar Y vamos a ir abriendo Una a una Para ir descubriendo Poco a poco Junto a ustedes Y poder recordar Que yo ordené Pero estoy fascinada Por estrenar algunas cositas Vamos A comenzar Yo creo que se lo vamos a dejar ahí Pero antes de comenzar este video Quiero decirles que Hoy estoy muy feliz Por dos razones Porque hoy Uno de mis hijos Cumple 16 años Estoy muy emocionada Pero anoche Tratando de hacer un TikTok Que mi TikTok Estará aquí En la descripción Si quieren ir a ver Todo lo que hago allí Buscando fotos para el TikTok Vi muchas fotos Muchos recuerdos Y me hicieron Me hicieron llorar No sé por qué últimamente Estoy tan susceptible No sé si es la edad Me estoy volviendo vieja ya O por todo Las hormonas Yo no sé Si ya voy a tener La menopausia Yo no sé Pero todo me hace llorar Todo me da emoción Todo me da Sentimiento Pero hoy No estoy llorando De tristeza A mí realmente No me gustan los videos De enseñar cosas tristes Y eso Pero realmente Por ejemplo En el canal De K-Family A veces sí Salen algunas cosas Tristes Y eso porque Es la realidad Es la vida real De nosotros Pero realmente No me gustan Ese tipo de videos Llorar Estar triste Porque El objetivo De los videos Pienso yo Y lo que me gusta ver a mí Son alegría Motivación Positivismo Y últimamente estoy Yo no sé Las hormonas están revueltas Pero nada Hoy estoy feliz por eso Mi hijo cumple 16 años Bendiciones Es un niño maravilloso Todos mis hijos Son maravillosos Cada uno de ellos Tiene algo especial Hoy vamos a celebrar En familia Si Dios permite Como siempre A veces unas veces se puede Otras no Pero bueno Vamos a ver Que pasa Él está en la escuela Además Quería decirle Que estoy feliz Porque mi hermana Ya salió de la operación ¿Ves? No puedo No puedo con esto Wow Qué dramática Uy Dios mío Yo creo que es la menopausia ¿Será? Sí Estoy feliz Porque Regreso un momento Estoy de regreso Ni de la lágrima más Estoy feliz Porque mi hermana Salió de la operación Súper bien Estaba muy preocupada Porque siempre que hay una operación Con anestesia general Hay muchos riesgos Y Ya está con nosotros Está bien Se está recuperando Por favor Déjenle muchos comentarios positivos Aquí en este canal Que pueden comentar Ella es una hermana excelente La mejor hermana que Dios Me ha podido mandar Está bien Se está recuperando Y va a haber ya Y Lenny por mucho rato Y yo estoy feliz por eso Eso era como Por las dos razones Por las que estoy Súper feliz hoy Y recordarles Y darle muchas gracias Por todo el apoyo Que siempre hemos tenido De ustedes Son más de los buenos comentarios Que los malos Siempre va a haber de los dos Estamos preparados para eso Pero Nada de los comentarios Que nos hagan Malos Los vamos a tomar Personal Porque nada Nos va a separar Como familia En todas familias Siempre hay Altas y bajas Pero nuestra familia Es muy unida No de ahora De toda una vida Y así va a ser Si Dios permite Pero bueno Vamos a comenzar Con el haul Que esto es a lo que vinimos Y todos seguro Quieren ver Que lo que hay dentro De estas cajas Al igual que yo Porque no lo recuerdo Bueno Comienzo con esto Me encantó Yo no sé si En The K Family Lo enseñé El otro día Fui a Walmart Lo vi Y me encantó Porque Tiene una onda Vieja Farmer Para mi idea Algo así Algo así como Lo que yo quiero Estar poniendo En mi casa Quizás no sea Toda la casa Pero la mayoría Yo en la otra casa Tenía en mi oficina Un cuadrito Dorado Muy bonito Con el wifi Porque siempre Que vienen a la casa Las personas Preguntan por el wifi Y yo no me lo sé No me lo sé Entonces Yo nada más Le tendría Que decir Pues vaya a la oficina Y ahí va a estar Me parece Súper bonito Hay miles y miles De opciones Vi el otro día Cuadros Todo tipo de opciones Pero a mí me gustó Mucho este Y va a combinar Muy bien Con la decoración Que quiero En mi nueva oficina Que quiero que estén pendientes Porque pronto Bueno pronto no Por ahí por marzo Va a llegar mi oficina Y quiero ver Cómo la voy a decorar Porque va a ser Totalmente diferente Bueno No totalmente diferente Los muebles Van a ser diferentes Quizás utilice Alguna de la misma decoración Que tenía en el otro Porque debemos Reutilizar Cosas que teníamos En la casa anterior Porque es mucho el dinero Si quieres cambiar Toda tu decoración No creo que sea necesario Siempre voy a comprar Algo nuevo Pero siempre voy a Mantener mis cosas Porque si las compré En algún momento Es porque de verdad Me gustaron Y las quiero reutilizar No todas En el caso de cuando Ya arme mi oficina Y todas las partes De la casa Cosa que yo vea Que no quiero utilizar Pues la estaremos Regalando Para que otra persona Pueda utilizarla No me he olvidado De los zapatos Que dije que voy a regalar Pero les dije Que era cuando me acomodara El closet está Con la ropa solamente No me van a creer Si les digo Que todavía Mis cajas de zapatos Están en el garaje Solo tengo Tres pares de zapatos Bueno Fuera En estos momentos Los Nike Y miren Aquí están Los Nike Los tenis Unas chancletas Negras Con unas cosas Peludas rojas Que creo que me las regaló Me las regaló mi hermana Que eran de Emily Yo ni sé Pero bueno Son esas las que tengo Y tengo otras No Yo creo Ah no Y unas botas marrones Altas Que me las puse un día Para salir con las amigas Y es la que tengo Todo lo demás Está en el garaje Pero yo hablo mucho Anyway Pero no me he olvidado De eso Sigan comentando su número Cuando organice mi closet Y los zapatos Voy a estar regalando No sé Dos, tres pares de zapatos Voy a escoger Quizás va Vamos a ver Coméntenme por favor Que de todo Les gustaría tener Que tienen Y que les gustaría Utilizar En su decoración Que yo utilice Y les enseñe En el día de hoy Les gustaría tener O utilizar Y ya lo tienen Me encantó este Yo creo que le doy un 10 Ahora vamos a pasar A este juego de cubiertos Que lo vi Y me encantó Vamos a poner el nailito ahí Tiene 65 piezas Yo quería un juego Que mínimo tuviera Para 8 personas Para cuando pusiera la mesa Y comiéramos todo en la mesa Que aquí es bien difícil Me encantaría hacer eso Como antes lo hacía Mucho antes Pero Por los líos de la pelota Siempre Comemos en distintos horarios Y entonces Hace muchos años No pongo la mesa Yo creo que Thanksgiving Es una de las Veces que lo hacemos En familia Y la mesa toda puesta Pero este fue De Bet and Bad Mi esposo estaba loco Porque yo comprar un normal Era Comprar un hueco de utensilio Comprar un hueco de utensilio Sí, ya lo voy a comprar ¿Ya lo ordenaste? Sí, ya lo ordené Este también es de Bet and Bad Pero estaban todos esos En una caja grande Que llegó Un poco deteriorada Y pesaba mucho Y la traje del garaje Separada Este organizador Lo compré Para el baño Tener Lo mínimo De maquillaje No soy fanática De tener el counter lleno De pomos Y perfume Y maquillaje Lo he tenido En la otra casa Lo he tenido Pero no me gustaría Pero es lo práctico De gustarme No me gusta Pero sí es lo práctico Y en la otra casa Tenía gavetas Y era más fácil De esconder Algunas cositas En la gaveta Tenía las organizadas Algunas con dedos Tenía las organizadas En la gaveta Pero aquí No hay gavetas Entonces En la otra casa Tenía una parecida Que compré en Amazon Ya estaba toda Cuarteadas Había cuarteados Y esta me gusta No pienso Comprar más ninguna En mi opinión Que tengan los huequitos Pequeños Para los creyones ¿Por qué? Porque es un desastre A la hora de limpiar Si ustedes tienen Algunos de esos Y tienen una forma De limpiarlo fácil Y me pueden comentar Díganme Y quizás yo en un futuro Me compré uno así Pero realmente No deseo nada Que tenga cuadritos pequeños Ni nada de eso Porque son muy difíciles De limpiar Y cogen mucho polvo Hay muchas en Amazon Pero esta se ve fuerte Y me gustó Y por eso la compré Sé que hay miles de cestas Bellas Y más elegantes Más No sé Con otro estilo Pero esta Me pareció Súper bonita Y la compré Para poner Los utensilios Desechables Cuando vienen Los amigos De mis hijos O hay fiesta O hay familia Y ponerlos aquí No mantenerlos En el plástico En los que vienen Les muestro Para no dejarlos En este frasco Me pareció Súper bonito Me pareció Súper bonito Y práctico Tiene menos posibilidad De romperse Si es de cristal Si es plástico Si se cae Y así Puedes llevarlo A la piscina Al jardín De picnic A lo que sea Me encantó Esto creo que Si se que lo que es Por la forma Creo que si se lo que es Y también es De betambar Me encanta Miren esto Oh my god Ustedes dirán Ay porque ella Se emociona tanto Por un Por una vasija De cristal Así Solamente Ay que bello A las personas Que nos gusta La decoración Las cosas Como en orden Nos fascinan Este tipo de cosas Oh my god Yo amo esto Se imaginan El arroz Aquí Que bello Frijoles Azúcar Harina Me encanta Que belleza Se imaginan El pantry Así organizado Comentense Si a ustedes Les gusta Oh my god Me gusta tanto Como los zapatos De verdad Yelani Si Si me gusta mucho Son Cuatro Creo que me salieron A $10 Nada más Cuando los compré Pueden creer Yo no sé Como los compré Porque ellos son Yo creo que son Un poco caros Pero estaban A $10 Dólares Se imaginan Llenos De De limones Amarillosos Así En tu En tu meseta Oh my god Que linda Próximo Que vamos a abrir Viene bien Protegido Este Lo compré Así de grande Para Debajo Del zinc Me encantó Este Porque Aparte Que estaba También En rebaja Y son Son caros Me parecen Súper Prácticos Y lo voy a estar Utilizando Debajo Del zinc Miren Que grandotote Pero miren La foto Para que vean En donde Se puede Estar utilizando Aunque ustedes Lo pueden utilizar Donde quieran Lo mismo En el baño Cuando tienen Un gabinete Grande Y quieren poner Varios productos Para que den La vuelta Los productos Especialmente De limpieza Para que no Les pase Hacia abajo Aunque siempre Les recomiendo Que pongan Un papel Fuerte Que venden Especialmente Para los gabinetes Para que no Les pase El producto Pero miren Aquí es bien Difícil Que pase Hacia abajo Primero por el plástico Y también por esa Como gomita Que tienen Como si fuera Una Como si fuera Un Mad Anyway Esto me encantó Va a ser muy práctico Y estoy loca Por organizar Mis gabinetes De la cocina Porque aunque Tienen todo Más o menos En su lugar No es como yo Como yo me lo visualizo Esta, si no recuerdo qué tiene, qué será, vamos a ver, oh, viene siendo casi lo mismo, tengo en mente dos cosas con esta, me encanta la altura para los pomos, porque si la compras más bajita, cuando tenemos pomos altos, ya sean de aceite, de condimentos, o sean productos del baño, como shampoo, body wash, o no sé, o productos de limpieza, lo que quieras poner, están a la vista y lo alto los mantiene en su lugar. Trae unos plásticos para dividir, ni idea, tengo cómo se ponen, oh, ok, es que yo no leo las instrucciones, algo malo que tengo, muy malo. Ahorita leemos las instrucciones y lo vamos a poner, pero me encanta, digo mucho me encanta, pero lo de organización, me encanta, me fascina. No sé, yo podría estar viendo videos de organización y limpieza por horas, es algo que me disfruto, ay, qué belleza cuando tú abres un gabinete y lo ves organizado, cuando tu vida es más, ay, más alegre, tienes más energía, cuando tu casa está desorganizada, cuando no todo está en su lugar, cuando tú miras alrededor y ves ropa tirada en el piso, todo arriba de la meseta, a mí particularmente me da ansiedad. A veces mis hijos dicen que, ay, mami, pero por una media que está en el, sí, yo sé que soy extremista, pero es que no sé, no está en mí, de verdad que no está en mí. Ay, miren qué, bellos, miren estos boxes, están preciosos, son cosas prácticas, porque miren, puedes estar uno arriba del otro y no te ocupa mucho espacio, lo puedes estar utilizando en el pantry, debajo del baño, en cualquier closer que tengas, para medicinas, oh, hablando de medicinas, yo quería unos para medicina, para el closer que voy a tener de medicina, que voy a tener que organizarlo y prepararlo, estoy emocionada, quiero hacer tantas cosas, ay, lo que necesito es más de 24, no, no, no necesito más de 24 horas al día, necesito como que organizarme, es lo que necesito. Al final del video, o como cuando quieras, si llegan al final, porque mis videos son un poco largos, coméntenme qué producto es el que más le ha gustado, miren esto, qué belleza, todo es referente a lo mismo, lo puedes usar en el frío, en el pantry, realmente donde tú quieras, debajo del baño, las gavetas, tú los utilizas donde creas que son más convenientes para ti, y que te hagan la vida más fácil. Más cosas para organizar, miren qué lindos estos, a esto era lo que me refería, cuando les enseñé este álcool, este viene siendo para las cosas pequeñas, pienso yo, aunque se pueden utilizar con pomos más grandes, ¿cómo mostrarles? Se pueden utilizar para lo que ustedes quieran, para lo que deseen y con pomos más grandes, pero este como que tiene más el sostén, porque los aguanta más, pero, miren, hacen la vida más fácil, el que inventó estas cosas, oh my God, fue un genio, porque hace que nuestras vidas sean más fáciles y más organizadas. Vamos, seguimos acá, más cosas plásticas, las envuelven bien, les digo un secreto, son las 12.54, solo he tomado café, bueno, no, no solo café, y unas bolitas de granada, de la fruta granada, pero me estoy muriendo de hambre, y casi ni veo, pero bueno, aquí están, hay que trabajar, miren, les muestro, estos son como para el frío, para poner las frutas, los yogures, pero, como les digo, aquí te presentan para qué se supone que tú lo puedas utilizar, pero, uno lo utiliza donde les sea más fácil, yo no puedo esperar comenzar a organizar. Les cuento, no hay que gastar tanto dinero para ser organizado y limpio, y tener las cosas bonitas. En un tiempo, yo hice mis propios cajones de organización. ¿Cómo? Cogía las cajas de zapatos, cajas de pampers, cajas de todos los cereales, las que venían duras, de sand, las forraba, y ponía mis cajoncitos, y ponía todo, y todos mis cajoncitos del desk, lo tenía hecho con latas de... Oh my God. Sí, con latas de el pollo, no la tuna, porque la tuna olía muy feo y no me gustaba, pero las de pollo, que vendían en sand así grandes, a los niños les gusta para el dip. Yo los forraba, yo no sé si el otro día tenía uno por ahí, los forraba con unos stickers, pero bellos, que son para como forrar cosas, y yo todas mis cositas las tenía de DIY. Uno va mejorando y uno puede ir comprándose quizás un mes uno, no hay que comprárselo todo junto. Si alguien te pregunta qué quiere este cumpleaños y te gusta tanto la organización, pues dile, mira, yo quisiera, no sé, si te vas a invertir, cúmprame algo de organización, no sé, yo sé que, bueno, quizás tú quieras otra cosa. Pero no tiene que ser caro para ser organizado. Yo tuve todo, todo mis cositas con cajas de zapatos, de cereal, y fui feliz. ¿Por qué? Porque lo tenía organizado, bonito, y lo hice yo. Pero así que no se sientan mal si hoy no pueden comprar algo de esto, por favor. Solo con el hecho de que te tomes el tiempo en organizar algo en tu casa, una gaveta, de by the way, todas están desorganizadas porque no he comenzado a hacerlo. Hazlo, de todo por un dólar, venden bellezas de organización que solo valen un dólar, un dólar. Solo es tomarte tu tiempo, desear cambiar si hasta ahora no te has tomado el tiempo de organizar tu casa, porque digas, no tengo tiempo, no, no me es importante. Te exhorto a que lo hagas. Organiza algo en tu casa hoy. Trata de que si se riega algo, lo organizes al momento, porque verás cómo tu vida cambiará, cómo te vas a sentir más feliz, más alegre. Llegas de tu trabajo y ves una casa desorganizada. Yo particularmente me altero. Todo es como que no, no puedo. Por eso en este mes que he estado en el desorden de la mudada, de la recogida, de acá, como que mi cuerpo está como que alterado, me siento más alterada de lo normal. ¿Por qué? Porque no están las cosas como realmente a mí me gustan. Pero sé que es un proceso. El objetivo de estos videos no es tanto enseñar lo que me compré, porque esto es cosas materiales. Hoy puedo, mañana quizás no. Es ser feliz con lo que uno tiene. Si un día puedes, mejor, pues bendecida. Si al otro día no puedo comprarme nada de esto, ténganlo por seguro que yo voy a buscar la forma de ser limpia y organizada, aunque sea con latas de polio. Pero yo soy así. Y te invito, te exhorto a que lo hagas. Y verás que te vas a sentir motivada, feliz, con deseos de llegar a tu casa, porque está limpia, está organizada. No tienes que tener velas caras, no tienes que tener productos de limpieza caros. No, solo organizate, limpia y verás que bien te vas a sentir. Vas a descansar mejor después de un día de trabajo exacto. Pero bueno, vamos a seguir mostrándoles. Estos estaban súper baratos, pero como les digo, los compré en Betambad, pero los hay en el Google. El otro día en el Google me encontré dos por 1.99. Pueden creerlo, no tan grandes como estos. Los lavé bien, los desinfecté y los tengo en las tazas. Luego se los muestro en un video cuando les enseñé el gabinete de las tazas. Y yo feliz porque dije, oh my God, 1.99 por 2. Eso no es nada. Otra cosa, vayan al Google. Yo no voy a dejar de ir al Google porque a veces esto mismo me cuesta en otro lugar. Y es dólar en el Google y me costó 1.99. Siempre hay cosas buenas en el Google. Solo les recomiendo que las limpien, las desinfecten. Anyway, en las tiendas también todo el mundo lo toca, lo debemos limpiar. Una de mis tiendas favoritas es el Google. Ahorro muchísimo. Otro más, pero este es diferente. Mira, aquí vienen como si fueran para los condimentos. Las botellitas largas de condimento. Ketchup, barbecues, todo eso. Pero también lo pueden utilizar en el baño para los productos de shampoo, acondicionador, gel, spray de pelo, todo. Y por último, fíjense si es verdad que son de la otra casa. Cosas de cocina para el video para cuando nos estábamos mudando, saber que esa caja era de hacer un video. ¿Qué sería esto? Este sí no recuerdo. Para nada. Oh my God. ¿Y por qué vinieron en casas diferentes? Mire, dos más, pero venían en casas diferentes. Esto ayuda tanto a expandir el espacio que tenemos en nuestros gabinetes porque tienes doble, doble parte para poner tus cosas. Estoy ansiosa por comenzar a organizar mi cocina, mi pantry, mi closet, mi casa, mi oficina, todo. Todo, todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este largo video y si llegaste hasta el final, quiero decir que te interesaba. Espero que también hayas aprendido algo, que te motiven algo porque realmente este es el objetivo de mis videos. Es siempre dejarte algo positivo, algo que te motive, que te inspire y no cosas negativas porque ya de eso hay mucho en el mundo. Muchas cosas negativas. Tenemos que bloquear todo eso, rodearnos de personas positivas, llenas de amor, de esperanza, de metas y de inspiración porque realmente el mundo sería mejor si lo tomamos de esa forma. Les agradezco su apoyo, sus comentarios lindos y nos vemos en un próximo video. Bye.